Tú sois la miadita, al tuyo no voy. Tú sois la miestra moda, la miadurita. No hay la palabra, yo caminaré. En mi abro, respiro fino a como tu me. No hay la palabra, yo soy, siento yo conmigo. Yo te prego, resta conmigo. Creo en ti, Señora, natura María. Vino eterno y santo, como tu hermano es. Mucho para amor, vivo el mazo a no. Una sola cosa con el cuore, con el cuore. Veda cuando yo lo so, tú ritornerás, para abrir el ciclo de Dios. Tú sois la miadita, al tuyo no voy. Tú sois la miadita, al tuyo no voy. Veda cuando yo lo so, tú ritornerás, para abrir el ciclo de Dios. Tú sois la miadita, al tuyo no voy. Tú sois la miadita, al tuyo no voy. Tú da 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 miadita, al tuyo no voy.